¡Patitas Perfectas! ¡Floris! ¡En adopción! ¡Buenos días, Jules! ¡Buenos días, café sentado y quieto! ¡Buenos días, Daisy! ¡Oh, este ramo es hermoso! ¿Llegó el azúcar mascavado? Aún no. La señora Liu tendrá que tomar su café con azúcar blanca un par de días más. Pero tengo buenas noticias. Hay un nuevo perro para coger en Rescate Canino Cupil. ¿Qué te parece? ¿Tan pronto? Tuve a Hanks en mi casa hasta hace unos días. Lo sé, pero tienen muchos perros y nos necesitan más que nunca. ¿Este? Es él. ¡Manchas! ¡Es tan tierno! ¡Oh, por Dios! Jules, sabes que no puedo adoptar hasta que empiece mi negocio. Solo voy a hospedarlo un rato. Lo sé. Pero piénsalo, ¿sí? Lindura. Ok, ahora que lo adoptaron a él, es hora de moverlo. ¡A la pared de adoptados! ¿Y nunca te enamoras de esos cachorritos? Siempre. ¿Podrías dibujar su retrato para exponerlo a sus futuros dueños? Claro. Ok, 8M en punto, como siempre. Hola, chicas. Hola, mamá. Señora Liu. Venir aquí es la mejor parte de mi día. Ya lo dije una vez, pero voy a decirlo otra vez, Julia. Renunciar a tu sueño de estrella pop para crear este café fue tu mejor decisión. Bueno, yo amo tu música, Jules. Deberías hacer un show en vivo con tus viejas canciones justo ahí. Mi canto quedó en el pasado. Yo también amo tu música, pero no hay nada más enriquecedor que un buen negocio estable. Como esta tienda de café, ¿no, Daisy? Sí. ¿Ya recibieron el azúcar mascavo? Aún no, pero pronto. Muy bien. Entonces, mílate de siempre. Y, Daisy, no quiero que hagas tus dibujitos arriba. Ok. Daisy, te ves un poco cansada. No estoy cansada. Bueno, yo lo estaría si fuera tú. Trabajar por cuenta propia y abrir esta cafetería todos los días. Bueno, es como dices, mamá. El trabajo duro vale la pena. ¿Sabes qué? Nunca es tarde. ¿Para estudiar negocios? Sí, lo sé. Pero no tengo por qué ir a la escuela. ¿Qué te parece hacer un programa de diseño? Como el que hizo Jace James. Lo hizo junto a su novia, Anastasia. Hazlo hoy con J ya. Yo adoro ese show. Y es muy exitoso, por cierto. No, es famoso. Como antigua estrella de pop, puedo decirte que la fama no es tan valiosa como crees. Además, él se vendió. Jace, también es de aquí, de Coupil, cariño. Lo sé, iba unos años más adelante en preparatoria. Mira, escuché que él volverá. Quizás puedas ver cómo piensa. No sabes lo frustrante que es que mi madre me pida que piense en una carrera como la de Jace James. Cualquiera menos él. Antes solía admirarlo. ¿En serio? ¿Tú? ¿En la escuela? Sí, pero... Yo fui la primera suscriptora en su blog. No inventes. ¿Cuántos otros diseñadores conoces en Coupil? Ni siquiera conozco de Washington. Exacto. Cuando él empezó, hacía más que nada muebles. Era un gran promotor de diseños ecológicos. Luego produjeron su show de diseño y... Solo le importó el dinero. Olvidó su propósito. ¿Ves? Bienvenidos a este episodio de Hazlo con Jota. Ya. Antes de darte consejos de cómo renovar tu sala de estar, agradecemos a Equipaje Sway. ¿Ves? Los diseños de cuero únicos y ligeros de Equipaje Sway harán que su próximo viaje... ...sea mucho más elegante. Cuero. Él solía ser vegano. Aún creo que Hazlo con Jota ya es divertido. ¿Cuál es el punto de tener una plataforma si no vas a usarla para promover tus valores? Ok. Lo que digo es que yo mantuve mis ideales. Jace James, en cambio, es un vendido. ¿Jace James? Linda, bienvenida. Hola. ¿Tienes café? Por aquí. Bien, gracias. Sí. Soy Julia y este es mi café. Vaya. Recién hablaba con Daisy lo mucho que amo. Hazlo hoy con Jota ya. Oh, gracias. Sí. Quizás a tu amiga le alegrará saber que el programa fue cancelado. Oh. Oh, no, ¿por qué? Anastasia y yo rompimos. Y no puedo hacer Jota ya sin A. En parte por eso volví a casa. Bueno, lo siento. No por el hecho de que volviera, sino... Bueno, la casa invita. Daisy. ¿Qué? Te dará lo que ordenes. Ajá. Hola. Hola. ¿De casualidad fuiste a Lawrence? Sí. Y también Jules. Sí. Sabes, yo te recuerdo. Tú fuiste candidata a presidente estudiantil en tu primer año. Qué ambiciosa. Bueno, creí que no... No había ninguna plataforma muy sólida que digamos. Mi plataforma no era sólida. Oh, perdiste, ¿no? Y tú también. Era tu último año. No diste un discurso el día de las elecciones. ¿Me equivoco? ¿Quieres pedir algo de beber? Sí, claro. Solo quiero café negro sin azúcar, ¿sí? Es un perro muy lindo. Aquí tienes. Mmm. Gracias. Mmm. Fuerte. Abrupto. Como la que lo preparó. Muchas gracias. Increíble. Estuviste aquí tres horas y ya te llaman vendido. No sabía que estaba ahí cuando lo dijo. Ajá. Es de mala educación. No. Tranquilo. Cuando empecé a trabajar en finanzas, mis amigos de la banda me llamaron vendido. Oh, sí. Recuerdo eso. Después de la universidad, ¿no? Teníamos toda la vida por delante. Y que lo digas. ¿Crees que algún día volverás a trabajar en tu música? No sé. Practico en mis tiempos libres, pero creo que nada me emociona. Necesitas una musa. Bueno, si la encuentras, avísame. ¿Dónde va esto? Ah, yo no lo sé. Es que Anastasia era la diseñadora del dúo. Déjalo en cualquier lado. ¿Cómo te va con lo de la ruptura? He estado mejor. Ya lo voy superando. Me alegra que estés en casa. Lo mismo dijo. Siendo honesto, amaba a Los Ángeles, pero quizás... quizás Daisy tenía razón. ¿Quién? La chica de la cafetería. Ah, ¿recuerda su nombre? Fuimos juntos a la preparatoria. Era de otro año, pero... En fin. Creo que perdí de vista todo lo que importaba. Piensa en esto como una transición. Eres libre, personal y profesionalmente. Da miedo. Sí. Sí. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo averiguarás. Marcos. ¿Qué es lo que va a hacer Anastasia? No lo sé. Solo sé que nos distanciamos. Perdimos de vista nuestra visión. ¿Cuál era? Ayudar a otros a crear proyectos ecológicos de hágalo usted mismo. Ah, sí. El viejo plan de negocios. Solo... que no encontramos la forma de hacerlo juntos. Y ahora... debo avanzar yo solo. Sin pareja. O confitriona. Claro. Hey. ¿Lo recuerdas? ¿No? ¿No? Bebé café, sea amable. Se ve genial. Gracias. Oh, ¿cuál es el nombre de la expo? Oh, es la exposición de diseño e inspiración. Es una competencia para nuevos diseñadores de marketing. La gente de todo el Pacífico Noroeste van a Seattle para competir. ¿Y por qué compitan? El primer premio son 50 mil dólares. Así que pienso invertir en mi negocio. Lo que tengo que hacer es presentar un producto original. ¿Cuál será el tuyo? ¿Cuál será tu producto? Bueno, no he llegado hasta esa parte. Pero tengo un mes y yo trabajo muy bien bajo presión. Será bueno. Sí. Oh, hola. Hola. De nuevo. Los granos locales son espectaculares. Me alegra. Tomaré lo mismo de esta mañana, ¿ok? Desempacar cansa mucho. ¿Quién es este pequeñín? Él es Manchas. Es un perro que está en adopción para el rescate canino Cupi. Ah, no. Es trabajo en progreso. Ah, sí. Lo siento. ¿A ti te gustan los perros? Ay, amo a los perros, pero nunca tuve uno de mascota antes. ¿Cómo me anoto para adoptar? Iré a traer una solicitud para ti. Gracias. ¿Acabas de mudarte aquí? Sí. Ah, ¿cuándo? Ayer. ¿Y quieres adoptar un perro? Parece apresurado. No. Ajá. Ten tu solicito. Oh, gracias. Dame eso. Oh. Lo siento. Gracias. Y gracias. Espero leerla pronto. Daisy. Oh, Daisy no. ¿Qué estás haciendo, Daisy? Sí. Ok. Jace. Antes de que te molestes en completarla, el querer un perro es muy diferente de poder cuidar bien de uno. Sí, lo sé. Necesitan atención, consistencia, amor. Por supuesto. Mira, ¿por qué no empiezas con la solicitud y, bueno, seguiremos de ahí? Pero el rescate canino cubil solo le adoptan a gente que se toma en serio el rol de dueño. Ah, me lo tomo en serio. No, eres impulsivo. Como postularte para presidente con, ah, popularidad y pintar los casilleros de color verde neón. Eso fue hace 20 años y fue una gran propuesta. No. Espera. ¿Tú tienes un perro? Ah, pero doy caso. Oh, entonces suena como que te crees experta en algo que no tienes ni idea. ¿Cómo postularte a presidente estudiantil el primer año de preparatoria? Ok. Yo tengo una idea. Mañana te tomas al día, ¿no? Ajá. ¿Jace, estás libre? Sí. Genial. ¿Por qué no vas con Jace y Manchas al parque para ver cómo se llevan? No. Manchas. Hola, Daisy. Siento la tardanza. Tuve un contratiempo. Hola, amiguito. ¿Dónde sacaste eso? Oh, pasé por un pelaje elite antes de venir. Pelaje elite es una cadena enorme. ¿Sí? Lo construyeron en Coopville hace seis años. Le robó la clientela a Bigotes Felinos. Eso es. Una tienda de mascotas pequeña. Fue la más conocida durante 30 años. ¿No? No la... Cerró, eventualmente. Oh, es una lástima. No sabía. ¡Hey! Manchas, ¿te quieres sentar? Buen chico. Aquí tienes. Eso es. Buen chico. ¿Recuerdas lo que solías decir en tus blogs? Antes del show de diseño. Oh, cielos. Dije muchas cosas. Solías decir, cada pequeña acción ayuda y cada gran acción ayuda mucho más. Sabes, aún hago lo que puedo. Ajá. Pero ya no soy tan estricto conmigo como lo era antes. Es que yo... Solía admirarte. ¿En serio? Sí. Digo, me probaste que era posible ser exitoso y ayudar al planeta. Cuando fabricabas tus muebles, usaste materiales renovables y... Si usabas madera, lo enviabas a las empresas. Hiciste un punto sobre plantar árboles. Sí, sabes, tienes razón. Negociar con grandes marcas me hizo comprometer mis estándares, pero eso era para la tele. No era la vida real. No estás en la tele ahora mismo. Ok. No vine aquí para que me des un sermón. Vine a pasar tiempo con Manchas. Es verdad. ¿Empezamos? Sí. Muy bien. Claro. Bien, probemos esto otra vez, ¿ok? Manchas, sentado. Manchas, sentado. Hey, Manchas, siéntate. Buen chico. ¿Por qué no me escucha a mí? Debes sentir que estás nervioso. No lo estoy. Vas a estar bien. Es muy dócil. Bueno, quizás pueda dar una vuelta, caminar. Sí, solo debes sostenerlo así. Genial. Sí, ve. Gracias. Ok. Ok, aquí vamos. Es como mi sombra. Sí. Quizás se siente para una foto si saco una recompensa. Oh, tengo una. Aquí tengo una. Alto, ¿qué es eso? ¿Qué quieres? Un dulce que compré en la tienda. Me atrapaste. No son solo ingredientes naturales. ¿Te molestas si lo veo? Claro. Hola. Es una barra energética para humanos. ¿De qué hablas? Es verdad. Tenía una para Manchas. Debí haberlas mezclado. Esta incluso dice que tiene chocolate. Si se lo dabas, podría haber sido fatal. Lo siento. No fue a propósito. Solo puedes cometer ese error una vez. Daisy, dije que lo siento. De verdad. Ok. Bien. Sin comida. Solo tomaré una pequeña foto. Será una selfie de los dos y... Eso es. No. Ah, ah. Perdón. ¿Qué? ¿Cómo que no? No funcionará. Pero... Vamos. Daisy, detente. Espera. Eres injusta. ¿Crees que soy una ingenua que trabaja en una cafetería pequeña? Hago campañas de marketing y sé que los perros aumentan los números. Es más, son oro puro para ganar influencia online. ¿Oh, sí? ¿Y eso qué? ¿Qué? Acabas de romper con tu novia y te quito qué? La mitad de tus seguidores y no más. Y ahora usarás a Manchas para arreglar tu imagen y potenciar tu carrera, ¿verdad? Claro que pensé que Manchas podría ayudarme, pero no es por eso que quiero adoptarlo. ¿Y por qué? Oye, no tenemos que ser amigos, pero dame una segunda oportunidad. Mejor dame una primera oportunidad. Ni siquiera pude probarme. Acabo de mudarme. Intento empezar de cero. Y de verdad quiero un perro. No solo por mi imagen, sino... La verdad es que... Volví a casa para... Poder madurar. Llévatelo por una noche. Aquí hay instrucciones con lo que debes saber. Estaré en mi teléfono por si me necesitas. Claro. Daisy. ¿Qué? ¿Tú lo diseñaste? Sí. Gran trabajo. Gracias. Ok, Manchas. ¿Damos un paseo? Sí. Eso es. Me preocupa que sea muy egocéntrico como para ser buen dueño para Manchas. Su solicitud era buena. Dale una chance. Deja de esperar que llame. No estoy esperando. Quiero estar disponible por si acaso necesita ayuda con Manchas. Estoy segura de que ambos están bien. ¿Para qué quiere un perro, eh? ¿Para verse tierno? Oh, por Dios. Quizás en serio quiere cambiar y es la única forma en la que puede. Sus seguidores nunca van a caer con eso. No puedes cambiar un producto tan rápido. Eso es algo de lo que puede beneficiarse. ¿Por qué no haces el cambio de imagen de Jace? ¿Hablas en serio? Sí, podría ser perfecto para la exposición de diseño e inspiración. Oh. No, no, no. No quiero pasar más tiempo del estrictamente necesario con él. Quieres hacer del mundo un lugar mejor. Tú me inspiras y es hora de que puedas inspirar a otros. Esta exposición es la oportunidad perfecta para eso. Mamá estaría feliz, supongo. Jace dirá que no, de todas formas. Primero pregúntale. Sí. ¿Ese tapete para orinar que recomendaste? Sí, no funcionó. Entra. Sí, Manchas tuvo un accidente en mi nuevo sillo. También destruyó esto. Era nuevo. Tómalo, es tuyo. ¿Sabes? Quizás esto no sea para mí. Ey, ey. No, no, no. Estas cosas, accidentes y eso suele pasar con tu primera mascota. Debes darle tiempo de acostumbrarse a su nuevo hogar. Ahora eres amable conmigo. ¿De qué hablas? Digo, no querías que adoptara Manchas y ahora me estás incentivando. Bueno, se nota que tú le caes bien. Manchas quiere a todos. Bien, hay un evento llamado la Exposición de Diseño e Inspiración y pensé que podrías participar como mi producto. No entiendo. ¿Cómo sería diseñado? Te ayudaré con Manchas y te ayudaré con tu imagen. No necesito eso. Si quieres pasar de alguien de Los Ángeles con una novia popular que diseña interiores de celebridades, necesitarás ayuda para ser humilde, ecológico y soltero, padre perruno. ¿Puede... ayudar? ¿Cuál es el premio? 50 mil. ¿Qué? Voy a invertir en un negocio propio. Es interesante. Ayer no hacías más que reclamar que trataba de promoverme online y ahora quieres que lo haga mucho mejor. Si vas a hacerlo, más vale que lo hagas bien. Creo que quieres destacar en esta competencia y necesitas mi ayuda para eso. Qué amable eres cuando quieres algo. Pero... Creo que también soy amable cuando quiero algo. ¿Y? ¿Serías mi mascota? Cuéntame, ¿es Jace tan gentil como parece en la televisión? Mucho más gentil. No estoy segura si es tan gentil como finge que lo es. Pero dicho eso, fue gentil al aceptarse mi producto para la exposición de diseño e inspiración. Espera. ¿Hablas de la competencia del Pacífico Noroeste? Sí, exacto. Sabes que tienes que dar un discurso allá, ¿cierto? Sí, lo sé. Daisy, hija, te pones nerviosa cada vez que hablas frente a más de tres personas. Voy a practicar. La verdad, no sé de dónde lo sacaste. Yo nunca tuve problemas hablando enfrente de la gente. De hecho, tengo que hablar frente a todos cuando doy presentaciones en el trabajo cada día. Sí. Gracias por el estímulo de la tarde, lo necesitaré. Qué raro que te hagan trabajar hasta tarde. No es así. Ya terminé por hoy. Entonces, ¿por qué el café? Oh, ah, bueno, yo quiero un poco de energía esta tarde. Eso es todo. Tengo un pequeño proyecto personal que terminar esta noche. Las veré mañana a la mañana. ¿Alguna vez extrañas el sol de California? El clima en Los Ángeles no es para tanto. Fui tantas veces a la playa que extrañaba este buen tiempo y caminar en la lluvia. Guau, esas son las razones por las que la gente deja el Pacífico Noroeste. Supongo que me trae nostalgia. ¿Sabes? Amo el sol y la arena, pero... Cobbville es mi hogar. Cuando era joven, nunca pensé sobre eso. No podía esperar a salir. Quizás necesitabas distancia para ganar esa perspectiva. Sí. Oh, por Dios. ¿Jace James? Oh, hola. Soy tu mayor fan. ¿Puedo tomar una foto? Oh, sí, sí, claro. Claro, sí, Daisy, ¿puedes tomarla? Sí. Vaya, gracias. ¿Ok? DJs. Jace. Estoy esperando que tú y Anastasia vuelvan a estar juntos. Oh, gracias, creo. Y tu perro es tan tierno. Oh, muchas gracias. Oficialmente aún no es su perro. Lo será. Aún no. No. ¿Lo será? Oh, ok. Ok. Gracias. Bien, y esa era la fan número qué, ¿seis? ¿Podemos irnos al centro ya? No, quiero ver a nadie más. Por favor, seguro te encanta cada vez que te hablan, ¿no? La verdad no me pone incómodo. Por eso me gusta estar en Cobbville. En Los Ángeles eran más... agresivos. Sí, me lo imagino. ¿Vamos? Sí. Muy bien, amigo. ¿A dónde vamos? Wow. ¿Qué es esto? Se llama Bombardeo de Hilo. Es algo que le gusta hacer a un artista local. ¿Cómo se llama? ¿El artista? Sí. Nadie lo sabe. Le gusta hacerlo en medio de la noche. Si te fijas, está por toda la ciudad. ¿Por qué crees que lo hace? No creo que tenga una razón específica más allá de que es lindo. Así quiero vivir mi vida. Y así es como quiero manejar mi negocio. Por amor a hacerlo, no por el crédito. Hola, ¿tú? Oh, no. Otra fan. No, estoy de humor. No es tu fan. Es Charlotte. Hola, Charlotte. Hola. Muchas gracias por venir a mi show de arte. Por supuesto, estuvo increíble. Oh, qué amable. ¿Tú pintaste esto? Así es. ¿Y sabías que Charlotte es autodidacta? Oh, basta. Ella empezó a pintar después de haberse retirado. Wow. Pues definitivamente compraré uno de estos, porque esa de ahí iría genial sobre mi nuevo sofá. Por supuesto. ¿Cuánto te debo? Esta sale 500. Genial. Ten. Gracias. ¿A ti? ¿Necesitas ayuda? Sí, gracias. ¿Te importa? Sí, dame. Ven aquí. Gracias. Ok. Tienda de bicicletas. ¡Felicidades! Gracias. No fue impulsivo. Necesitaba una bicicleta. Y es más ecológico que un auto, ¿no? Supongo que es cierto. No quiero dejar a manchas solo. Al principio es difícil. Lo sé. Me rompe un poco el corazón. Yo hablaba de manchas. Sí, claro. Algo que puede ayudarte es una jaula. Tú lo dejas cómodo en su jaula, te vas, y si lo haces bien, él verá la jaula como un espacio seguro. Ah, gran consejo. Pregunta. ¿Dónde puedo comprar una cama y una jaula para perros? Pelagelit. Ah, ok. Decidí hacer comidas caseras para manchas usando solo ingredientes como vegetales orgánicos para compensar el haber comprado en esa cadena. No funciona así, pero, ok. ¿Dónde está manchas? Está durmiendo. Estuvo ocupado todo el día. Es un gran inicio. Sí. Hey, déjame preguntarte algo, ¿sí? ¿Qué opinas de esto aquí? Ah, yo no haría eso. ¿Por qué? No es el punto focal. Lo que quieres es atraer gente a tu hogar, pero nadie va a ver eso. ¿De qué hablas? Es enorme. Exacto, y es un lugar pequeño. Quieres exponerlo, no esconderlo. Basada en la configuración de la casa, tienes que dirigir la vista. ¿Lo aprendiste en la escuela de arte? Tal vez. Ok. ¿Qué hay? No, ocupa demasiado espacio. Debe hacerlo, es el centro. No va con ninguno de los muebles de aquí. En primer lugar, los muebles no deberían estar aquí. Ese sofá debería estar allá y la mesa en el medio, así abrirá más el espacio. Ahora también diseñas interiores. Digamos que tengo un buen ojo. Oh, voy a revisarlo. No, 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 no. Manchas quería su mano. Está. Lo hiciste. Quería mostrarte cómo quedaría. Ah, puedo bajarlo si quieres. No, está bien. Pero pregúntame. Oh, y Daisy hizo un hermoso dibujo hoy. Oh, está hermoso, como siempre. Solo lo mejor para los clientes más fieles. Las veré en el evento de caridad de Charlotte. ¿Para la biblioteca? Yo debo estar en la tienda. Te veo allá. Oh, eso me alegra. Haremos jardinería. Genial. Gracias. ¿Me tomo mi descanso? Suena bien. Gracias. ¿Qué estás dibujando? Trato de pensar ideas para el cambio de imagen de Jace, pero no lo puedo hacer destacar. ¿Y qué sueles hacer cuando tienes un bloqueo creativo? Bueno, me gusta cuando el cliente me dice qué le gusta. Entender su estilo y sacarlo mejor. Rescate canino Coopville. Preguntaba si podíamos publicar algo de Jace adoptando a manchas. Creen que su fama traería mucha atención al refugio. ¿Deberías invitar a Jace al evento de jardinería de Charlotte? Es una buena oportunidad para conocerlo mejor, ¿no crees? Es lindo. ¿Vas a venir? Sí, amo la jardinería. ¿En serio? Sí, solía hacerlo todo el tiempo antes de mudarme con Anastasia. No teníamos mucho espacio y la verdad es que tampoco teníamos tiempo, así que... Oye, 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 ven, ven, tranquilo. Ven, ven, ven. Está bien. Sigues nervioso cada vez que lo paseas. No es necesario. No es como si fuera a morderte. De verdad aprecio tu ayuda con esto. En serio. Pero, ah, tienes que relajarte un poco, ¿ok? No te lo pediré otra vez. ¡Oh! ¡Manchas! ¡Manchas! Tranquilo, ven, ven, ven. ¡Manchas, ven aquí! ¡Oye, vamos! ¡Ven! ¡No, ven! ¡Manchas, ven! Lo siento, muy bien. ¿Puedes parar? Aquí lo tengo, lo tengo. ¡Manchas, ven aquí, chicos! Ven, ven aquí. Muy bien. Estás... Oh, sí, ya la vuelta. Lo siento mucho. Ven, pequeño. ¿Estás bien? Ven aquí, ven. Solo yo lo tengo y tú... Cuidado. Eso es. ¿Qué tal voy? Muy bien. Le hablaba a Manchas. Vamos. Y... andando. Sí. ¡Voilá! ¡Excelente! ¿Dónde lo pondrás? No lo sé. Le preguntaré a Daisy qué piensa. Oye, ¿te agrada esta chica? Sí, es de gran ayuda con... con Manchas. Que es duro, ¿sabes? Y es dura conmigo. Lo que me... me irrita, ¿sabes? Y a la vez me desafía a ser una mejor versión de mí mismo. Cielos. Es tu musa. Oh, no, no, no. Daisy no es mi musa. De hecho, yo soy su musa. Bueno, ¿qué musa ilusa? Ey, oye, con cuidado arrancarás esas raíces. Eso es. Mejor, mejor. Oh, espera, espera. ¿Qué? ¿Ahora qué? Bueno, la Tierra está dura en el fondo. Tienes que ir, yo sabes, despacio, aflojando. Sí, gracias. Oh, no, no vas a cavar esos hoyos tan profundos, o... Ok, sé que hiciste esto, pero no es física cuántica. Oh, Daisy. Me alegra que viniera. Dije que te vería aquí. Veo que trajiste un amigo. Jace, ella es la señorita Gibbons. Señorita Gibbons, Jace. Hola, gracias por recibirme. Espero poder ayudarles. Señorita Gibbons. Oh, el deber llama. Un placer conocerte, Jace. Lo mismo digo. Oye, ah... Dejaste a manchas por primera vez en su jaula. Seguro estás feliz de tener un descanso. No, hasta lo extraño. Pienso que sería mucho mejor cavando hoyos que incluso... otras personas. No hay nada de malo con la forma en la que cavo mis hoyos. Hay varias cosas mal, pero no importa. Esto será eterno. Sí. A menos que compitamos. ¿Qué? Bueno, veamos quién puede plantar más flores. ¿Por qué haríamos eso? Porque todo lo que haces tiene que tener un gran propósito. ¿No puedes pasarla bien? Espera un segundo. ¡Atención! Hola, soy Jace James. Gracias por venir. Quiero agradecerle a Charlotte por organizar este maravilloso evento. Es bueno ver tantos voluntarios venir a ayudar a hacer un lugar especial la biblioteca del condado y hacerla más hermosa de lo que ya es. Bien, como no tenemos mucho tiempo hoy y sí tenemos muchas bellas flores que plantar, estaba pensando que sería divertido hacer una competencia amistosa con una experta autodeclarada jardinera que está justo aquí. Yo nunca dije eso. Cuyo nombre significa Margarita. La señorita Daisy Liu. Daisy, levántate. Vamos. Levántate. Eso es. Hola. Quiero retar a Daisy hoy a ver quién puede llenar su maceta primero. Nunca accedí a esto. ¿Temes perder? Oh. Ya verás. Bien, tú tomas las flores rosas y yo las blancas. El primero en llenar su maceta gana. Hiciste esto antes, ¿cierto? Quizás. Charlotte, ¿puedes anotar? Muy bien. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Caben! Plantas de las mías, me estás ayudando. Eso no es plantar. ¿Qué? ¡Listo! ¡Tenemos una ganadora! ¡Daisy Liu! ¡Daisy Liu! ¡Sí! Ok. ¡Lento! ¡Porque yo te gané! ¡Daisy! ¡Soy yo! Ok, bien, señorita ganadora. ¿Por qué no das un discurso? Oh, no. Oh, sí. ¡Habla! 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 ¡Sí! Hola a todos. Mi nombre es Daisy. Ah, ya lo sabían. Gracias por venir aquí a celebrar. No. Sí, voy... Voy a... Muy bien, chicos. De vuelta a plantar. Vaya, vaya. Qué pena tener tantas opiniones hispánico-escénicas. Oh, ríe lo que quieras, no me avergüenza. Ajá. Ajá. Admite que es un poco gracioso. Sí, no sé por qué no puedo hablar en público. Ey, chicos. Vengan aquí, quiero tomar una foto de ustedes frente al jardín. Sí, claro. Ok. Digan flores. 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 Alto, ¿qué hora es? Diablos, llego tarde. Ey, muchas gracias. Sí. Lamento la tardar. Está bien, tu cara está... Sucia. Deberías ver a Jace. ¿Cómo estuvo Jace sin manchas? Oh, ah, él lo extrañaba mucho. Ok, nos divertimos. Él realmente le gusta estar afuera. Eso es. ¿Qué cosa? Sé exactamente qué imagen debe tener. Sé cómo resaltará la expo. Jace debe promover formas accesibles y ecológicas de crear artículos para perros. Todo el tiempo estuvo frente a mí. Exacto. Es buena idea. No puedo esperar a decirle. Oh, rayos, lo siento. Límpiate. Sí, sí, sí. ¿Quién está allá? Sí. Daisy, hola. Hola. Espero no interrumpir nada. No, no, no. Por favor, pasa. Ey, manchaste. Mírate. Hola. Es que tuvo una gran idea para la expo que quería contarte y... Veo que seguiste mi sugerencia de interiores. Algunas. Estaba a punto de cocinar la mancha, Susana, en la cocina. ¿Quieres acompañarme? Me encantaría. Bien. Y con manchas, puedes promover formas ecológicas de ser dueño de una mascota. Matarás dos pájaros de un tiro. No salvarás pájaros con un tiro ecológico. Creo que es una gran idea. Bien. Zanahoria, pavo, brócoli y arroz. ¿Es todo? Es todo. A veces es mi comida también. Oh. ¿Quién es él? Ese es Charlie. Lo tuve de niño. No sabía que tuviste un perro de niño. Sí, sí. No lo tuvimos mucho tiempo. Lo tuve en el verano a los diez años antes del campamento. Era el mejor. Recuerdo que le pedí a mis padres no ir al campamento de verano para pasar tiempo con él. Eso es muy dulce. Mientras me fui, hubo un accidente. Nunca me pude despedir. No quería perder otro, pero por eso fue el último. Qué horrible. Sí, lo fue. Pero, hey, fue durante ese verano que aprendí los diferentes tipos de árboles y empezó mi identidad de guerrero ecológico. Lamento haberte juzgado tanto. No sabía que tu actitud con los perros se debía a esto. Gracias. Por eso. Pero entiendo por qué actuaste así. ¿Sí? Sí. Manchas es un perro especial y él merece lo mejor. Mi nombre es Daisy Liu y soy diseñadora gráfica, un artista que vive en la hermosa ciudad de Coopville. Hoy estoy aquí para presentarles al nuevo Jace James. Quizás lo conozcan del popular... Está bien. Popular, está bien, está bien. No puedo. Solo respira. ¿Cómo practicamos? Di tu mantra. ¿Cuál era? Calma como el agua, clara como el día. A ti misma. Sí. Quizás lo conozcan por su popular programa de televisión. Hazlo con J y A. Bien, sigue. Ahora Jace regresó a su hogar en Coopville. Adoptó a un perro adorable llamado... Manchas. Manchas. Manchas, sí. Y quiere alcanzar a su audiencia con formas de ser más ecológicos al tener una mascota. ¡Bien hecho, mi estudiante! Tú tendrás estrella dorada. Tendrás estrella dorada. Sí, sí, sí. Chicas, ¿estamos interrumpiendo algo? Sí. Gracias. ¿Qué es esto de aquí? Ayudaba a Daisy con su discurso para la expo. Parece un desperdicio de vasos. Ok, esos son los que tienen bordes mal cortados. Y vamos a tirarlos. Técnicamente es un reciclaje antes del reciclaje. Hola, yo soy... Julia Day. Soy yo, sí. Wow, solía escuchar sueños de paleta sin parar. ¿Todo el álbum? Sí, sí. Todos conocen esa canción, pero ni siquiera es la mejor. Cambiando almas, digo, es genial. Tu voz la eleva tanto, ¿sabes? Wow, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Oh, lo siento. Es mi viejo amigo Matt, Matt, ella es Daisy y Julia, obviamente. Hola, Matt. Es un placer, Daisy. ¿Y qué estaban haciendo? Paseamos en bici. Pensamos pasar por café, almorzar y seguir explorando. Bueno, ¿quieren venir? Te tengo que preguntar, el solo de trompeta... Explosión naranja, sí, esa fue mi idea. ¿En serio? Sí. Se ve que tienen mucho de qué hablar bien, porque no siguen hablando. Digo, nosotros entrenaremos a manchas. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, genial. Usa mi bicicleta. Gran idea. Sí. ¿Sí? Yo me encargo, babe. Llévate comida. Sí, babe. Sí, iremos a comer. Llévate lo que quieras. Eso es amor a primera vista. Es verdad. Siempre pensé que se veía familiar, pero creí que era de la escuela. No pensé que sería la gran Julia de ahí. No, la única e inigualable. Matt, de veras, es un gran fan. Dirá Cera. No, no, lo es. Cantó una de sus canciones en karaoke. ¿Su música no está fuera de su rango vocal? Sí, eso es posible, pero lo hizo. Se comprometió. Cantaba solo notas para manchas. ¡Oh! Suena que es un buen tipo. Lo conozco hace mucho. Solo quiero que confíe más en sí mismo. Oh, tú nunca tuviste ese problema, ¿verdad? Hmm. Broma, era... Broma. Julia es igual. Hmm. Pero, ¿puede cantar notas que solo manchas oiría? ¿Andaremos en bici o qué? Sí. Vamos. No, 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 no. Por supuesto que no. Te extrañaba hacer esto. El bombardero del hilo. ¿Tejes? Un poco, pero no soy muy buena. Si tuviéramos un material durable, podríamos hacer juguetes para perro tejidos. Oh, tengo unas ideas que quería compartirte. ¿Descansamos aquí? Sí. Bien. Mmm. 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 Wow. ¿Lo que es? ¿Debes adivinar? Mmm. Ay, no, soy muy malo en esto. Ah, bien, es ligero. Tal vez plural. ¿Es de fresa? Es fruta de la pasión. Sea de lo que sea, es delicioso. ¿Tú misma lo hiciste? Ajá. Nunca pensé que la estrella de sueños de paleta dejaría todo por sueños de muffins. La gente cambia, supongo. Claro. Es egoísta, pero me gustaría que hicieras otro álbum. Es gracioso, hace mucho juré que nunca volvería a hacer música, pero últimamente volví a pensar en eso y luego tú apareces. Sí, la gente cambia. Y, ah, ¿segura que quieres hacer esto? ¿Qué tenemos que perder? ¿De qué sería la primera canción? Ah, quizás sobre dos personas. Ajá. Que crecieron en el mismo pueblo sin conocerse, hasta que el universo decidió que debían verse. Es muy tonto. Un poco, sin dudas. Pero me gusta. ¿Nos traería un café? Ok. Sí. Trae papel y lápiz. ¿Ya se te ocurrió la letra? Nunca se sabe. Ok. Ok, podemos hacer los de viejas camisetas, pelotas de tenis, plásticos reciclados. Genial para perros que les gusta morder. Es una gran idea. Esta. Es mi idea favorita para un juguete. Tomas una botella de plástico, la llenas de comida, la cubres con un calcetín o una bolsa. Genial para perros que aman romper el plástico. Y lo mantiene fuera del océano. Brillante. Gracias. Yo estaba pensando en hacerle a manchas una casita hecha con madera reciclada. Eso sería maravilloso. ¿Te gustaría, no sé, venir mañana y... ayudarme? Me encantaría. ¿Sabes qué tipo de árboles? Un abeto. Casi. Un abeto de Douglas. ¿Cómo lo sabes? Por los conos y por las coronas. ¿Coronas? En la parte superior. Elegante. Los abetos de Douglas son los mejores árboles navideños. Pero hay que tener mucho cuidado con los ornamentos pesados porque sus ramas no son muy fuertes. Mi mamá siempre dice que esos abetos son grandes árboles de Navidad. Tenía razón sobre algo. ¿Por qué lo dices? Ah, no. Tenemos mucho en común. Mi mamá dijo que lo más ridículo que uno podría hacer es... un artista. Bueno, yo creo que lo más ridículo de todo es... no seguir tu corazón. Pienso igual. ¿Qué? ¿Dije algo? Abeto de Douglas. Sería un gran nombre de perro. ¿Qué? Abeto. Como Abeto. Ok. Me alegra que el tipo de arte que te interesa no es la comedia. Oye, era gracioso. Ok, no fue tan gracioso. Te reíste. Un poco. Sentí una chispa, Daisy. Es un gran hombre. No me sorprende. Jace habla muy bien de él. Es que... nos entendemos, ¿sabes? Él dejó un empleo seguro. Yo, uno no tan seguro. Y ahora tratamos de averiguar cuál es nuestro siguiente paso. Es algo poético. Y hablando de poesía, escribí una letra que se le ocurrió en el momento y era hermosa. Vamos a colaborar haciendo música juntos. Me está inspirando para volver a la música y ya... Quiero verlo otra vez. Ay, lo sé. Eso es genial. Lo es. Lo es. ¿Y tú no... no sientes nada por Jace? No, somos compañeros de negocios. Tienes esa mirada. ¿Qué mirada? La que haces cuando no me dices algo. Tengo una mirada así. Sí, ¿qué? ¿Qué quieres decirme? Matt, quizás mencionó que Jace puede sentir algo por ti. Quizás lo mencionó. ¿En serio? Digo, de todas formas estoy ocupada con la competición. Tengo mucho en juego, así que... Sí, claro. Oye, cuando ganes en la expo, ¿cómo se llamará tu negocio? Paseando con Daisy. Directo al punto. Justo como yo. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo se llamará tu nuevo programa de televisión? No sé si quiero un nuevo show. ¿Podría abrir una tienda aquí y competir con Pelagia Elite? Pero eres muy bueno siendo anfitrión. Pensé que no te gustaba. Claro que no. Pero no eres tan malo. Bien. ¿Tienes un nombre terrible en mente para mi show solista, si tuviera uno? Quizás. ¿Cuál es? Pues no te lo diré ahora. Vamos, ya dímelo. Ok. ¿Listo? Alcantiempo. Buena cara. Con Jace James. Es perfecto. En serio, me gustó. Sí. Es tan terrible que es bueno. Gracias. Oh, ¿sabes? Debería tomarte unas fotos para tus redes sociales. Guau, hace meses que no publico nada ahí. Es perfecto. Podemos ver cómo tu estilo se comunica con tu audiencia. Muy bien. Bien, ya vengo. Haz la casa. Ok. Y, acción. Hola a todos. Tanto tiempo. Jace James reportando desde mi ciudad natal en Cutville, Washington. Muchas cosas pasaron desde que nos vimos. No solo me mudé a otra casa, sino que tengo un nuevo compañero de cuarto, mi perro Manchas. Ahora mismo le estoy construyendo una casa, usando madera de un vestido roto y una mesita de café. Normalmente esto habría acabado en un basurero en alguna parte, pero si eres creativo e ingenioso, puedes hacer algo hermoso por tu amigo peludo. Asegúrense de seguirme para más ideas ecológicas. Guau. Eso fue estupendo. ¿En serio? Sí. Digo, me impresionaste. Necesitaría un guión para hablar también en cámara. Oh. Gracias. Ah, tuve mucha práctica con Anastasia. ¿Cómo estás? Ya sabes, ah, ¿cómo te sientes por todo eso? Fue muy duro al principio. Quedé lastimado, pero estar aquí con manchas y encontrar mi propósito, yo siento que al fin avanzo. Me alegra. En fin, ¿me envías el video para poder subirlo? Sí, claro. Etiquétame. Ok. ¿Qué tal tú? ¿Sueles salir? Ah, no, mucho. La verdad, yo estoy ocupada y no encontré a alguien que apoye mi trabajo en la forma que quiero. Sí, entiendo. Sabes, Julia, siempre compara mi vida amorosa con tener un perro y no adoptarlo. ¿Y en qué son parecidas? Creo que le temo al compromiso. Estuviste practicando. Vamos, todo está en tu cabeza. Aún con la práctica, nunca di un discurso entero frente a una multitud. Y esa parte decidirá quién ganará o no la competencia. Si no puedo hablar con pasión sobre mi producto, ¿cómo voy a convencer a otras personas? Bueno, es hora de abandonar tus miedos. Eso trato. ¿Sabías que los perros descienden de los lobos? Claro. Piénsalo. Incluso el chihuahua más pequeño o este amiguito de aquí. Un lobo. Es muy gracioso. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Es un lugar público. ¿Qué importa? A manchas ni le importa. Es que... Nadie mira. Ya a nadie le importa. Vamos, hazlo. Inténtalo. Suéltalo. ¿De verdad? ¿Sólo eso tienes? Puedes hacerlo mejor. Manchas, ¿puedes hacerlo mejor? Yo creo que sí puede. Au. Ok, nada mal, nada mal. Au. Au. ¡Sí! Mucho mejor. ¿Verdad? ¿No lo hizo genial? Mírate. Hablando de abandonar los miedos. Sí, es cierto Ah, yo tengo que abrir el café mañana, me tengo que ir Sí, nosotros también ¿Podemos acompañarte? Sí ¿Ok? Ven, amigo, debemos irnos No solo me mudé a otra casa, sino que tengo un nuevo compañero de cuarto, mi perro Manchas ¿Por qué tan contenta esta mañana? ¿Yo? No lo estoy ¿Sí lo estás? Ok, mira quién habla ¿Puedes culparme? Llegó tarde, un latte y sin... no, arte Sí, mamá ¿Cómo estás hoy, Marta? Ocupada, pero bien ¿Sí? Hay una luz al final de un largo, largo túnel ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, al final lo hice, Daisy Voy a volver a París ¡Me encanta París! Fui ahí en un tour hace muchos años Es una de mis ciudades favoritas en todo el mundo ¿Sabes? Siempre quise llevar a Daisy conmigo Pero Daisy dice que quiere dar el próximo paso en su carrera antes de irse de vacaciones Mamá, hablamos de ir juntas... por años Tú solo dilo y te compraré un boleto No podía esperar más El trabajo es muy exigente y quería darme un descanso Pero sabías que no iba a llegar ahí por mi cuenta Lo sé, pero... ¿por qué no quieres ir conmigo ahora? Digo, cuando termines tu pequeña competencia ¿Por qué siempre me menosprecias, mamá? ¿Qué? Yo no hago tal cosa Yo elegí esa vida y no fue un error Lo sé Pero viene con muchos sacrificios, cariño No los veo como sacrificios Eso es algo en lo que nunca estuvimos de acuerdo Hija, no tienes por qué enfadarte conmigo Se suponía que íbamos a ir juntas ¿Ok? Y luego llegas a este café De la nada me dices que vas ¿Y para qué? ¿Probar un punto? No estoy tratando de probarte nada Yo solo quiero que seas feliz ¿Sí? Pues lo soy Pienso que lo mejor es que me vaya Se sintió bien ¿Qué? ¿Qué? Fue solo un poco duro Pero eres genial Daisy Yo no esperaba verte hoy Perdón por venir así Pero tuve una mañana horrible y quería verte Después hablaremos de eso Aquí está Estos son artículos para reciclar en juguetes Genial Quiero decirte algo muy rápido Debiste haberme visto hoy en el café Llegó mi madre a presumir un viaje Y recordé cuando aullamos a la luna Y lo decidí ¿Sabes qué? Hoy no Así que le dije lo que pensaba Y dije la verdad ¿Entiendes? Sí Daisy Te presento a Anastasia Daisy Jay me contó mucho sobre ti Igualmente Yo No sabía que interrumpía En absoluto ¿Y? Ustedes están ¿Qué? Están Lo sé Jace también estaba sorprendido de verme cuando llegué Bueno Vi el video de Jace haciendo la casa para su perro Y Cuando vi lo feliz que era Me di cuenta que Lo extrañaba Y me Subí a un avión Y decidí sorprenderlo Quiero tratar de que Lo nuestro funcione Es Maravillosa Solo vine para dejar esto Y mejor me voy Ay no, no Por favor Quédate Quédate Un rato Y vamos a cocinar la cena Una cena Está delicioso Es todo vegano ¿Desde cuándo eres vegano? Lo era Antes de conocerte ¿También eres vegana, Daisy? Sí Lo Lo soy Eso es genial Jace dijo que Trabajas en una gran cafetería ¿Cierto? Amo el café Debería ir algún día Daisy hace el más hermoso Arte Latte ¡Guau! ¡Qué talento! No mucho Es solo Arte Latte Cierto Tú querías hacer Diseños para marketing De baja escala ¿Verdad? Yo no Lo llamaría Baja Eso me recuerda Y Lo siento Pero una amiga mía Entró a la competencia De la exposición De diseño A inspiración Y habló de Una rutina De ejercicio Que planeó Con su producto Eso suena interesante Sí, pero ella al final Presentó otra cosa Una proteína en polvo Porque parece que no podía Tener un elemento humano Como su proyecto Dadas las reglas Al menos eso fue lo que entendió Le dije a Anastasia Que tú Lo sabías Porque no Te pierdes nada Yo no Creo que haya una regla Como esa Sí, eso pensé Solo Quería decirte ¿Ya terminaste? No, no No tienes que Yo insisto Ok Wow Mira cómo los llevas Se nota que trabajas Como mesera hace tiempo Sí Supongo Mira Solo digo Que no deberías Estar desperdiciando Tu tiempo y talento En esta competencia ¿Por qué? ¿Qué obtienes con eso? Además de una fea Casa para perro Amo esa casa Lo único que hará Esta exposición Es lograr Que el negocio De Daisy Pueda empezar Lo que Honestamente Debió haberlo hecho Hace tiempo ¿Y qué? Creo en ella Sé que las cosas No eran buenas Con nosotros Al final Pero ahora Que nos dimos Un tiempo Enfoquémonos En hacer un nuevo Show de diseño Juntos Este cambio De imagen Seguro será exitoso Para los dos Sí, pero ¿Qué hay de Daisy? Puedes pagarle a Daisy Con las ganancias Que hagamos Con el nuevo programa Después de todo ¿No entro a la competencia Por eso en primer lugar? ¿Por el dinero? Bueno Mejor me voy a casa ¿Sí? ¿Llegarás bien sola? Sí, claro ¿Te veré en el parque mañana? Sí Adiós, Daisy Adiós ¿Por qué Anastasia Diría algo así? Está cuidando a Jace Se está cuidando A sí misma Que es de lo mismo Que te acusó a ti Porque también Hago lo mismo, Jules Está tratando De aprovechar Tu esfuerzo Y meterse En la nueva Y mejor imagen De Jace Jace no debería Concentrarse En la competencia ¿Por qué lo dices? Miré las reglas De nuevo Y Ella tiene razón Cualquier cosa Con un elemento humano Será descalificado ¿Qué? ¿Estás segura? No lo noté Al principio La semántica No lo deja muy claro Pero Dado el lenguaje legal De lo que es conocido Como producto Ella tiene razón Y mi producto Ni siquiera involucra A un humano Es lisa y llanamente Un humano Los humanos Que venden algo Necesitan una marca Al igual que un objeto Lo sé Lo sé Pero No en esta competencia No sé cómo Se lo diré a Jace Debe haber otra manera Me las arreglaré Solo Me siento perdida Muy bien, manchas Estás muy bien Daisy Debiste vernos caminar Hasta aquí Estábamos sincronizados Caminó perfecto Oh no, amiguito Tengo que decirte algo Sí, yo también Pero primero Juguetes Por fin están hechos Incluso metí algunos premios Que yo cociné Justo a tiempo Para la competencia Oh, guau Es genial Sí Toma ¿Qué es? Certificado de adopción ¿Los papeles de adopción? Felicidades Eres su dueño Estas son Las mejores noticias del mundo Gracias Por todo Por confiar en mí Yo no podría Haber hecho esto sin ti ¿Qué pasa? Ah Yo No puedo inscribirte En la competencia ¿Por qué? Anastasia tenía razón No leí bien Una persona No puede ser un producto Oh Ah Ok, ok Se puede arreglar Ah ¿Qué tal Si presentas la marca Sin que yo me involucre? ¿Crees que juguetes caseros Y una casa para perros Es suficiente Para ganar 50 mil dólares? La marca no es nada sin ti No es cierto Sí, sí lo es Lo más importante Era el cambio de imagen La historia no está completa Sin un antes y un después No Puedes rendirte No me voy a rendir Voy a pensar en algo Pero tendrá que ser sin ti Daisy Alto No, espera Podemos hacerlo juntos No Desperdicies más tiempo en mí Ah Entonces lo oíste De eso Yo quería hablarte Tienes los papeles de adopción Y Anastasia de vuelta Y ya no puedo usarte Para la expo Eres libre Gracias Por lo que hiciste hasta ahora Cómprale una placa Con su nombre Daisy no Adiós, Jace Eso es tuyo Oye, ¿qué hacemos ahora? No hay tiempo que perder, Daisy Mam Adoptados Jace, entiendo que querías que todo esto fuera parte de tu vida y de tu imagen Pero Este no eres tú ¿Recuerdas que antes de terminar Dijiste que yo parecía distraído? Sí Eso es porque me enfocaba en cosas que no me importaban A mí no me importa el estatus Como a ti, yo no soy así Pero esto Juguetes caseros y Entrenamiento de jaula Tampoco eres tú Sí lo soy Soy así Y siempre lo fui Apenas conoces el verdadero yo, Anastasia Y siendo honesto Yo tampoco me conozco ¿En serio crees que serás feliz aquí? ¿Crees que serás feliz con un perro ocupándote toda la vida? Lo creo Porque soy feliz Solo espero que no abandones algo estable Por algo que eventualmente se caerá No pasará así Soy fiel a mí mismo Adiós, Jace Muy bien Buen chico, buen chico Eso es, eso es Muy bien Vamos Oh Manchas, mira Mira esto Wow Oh, ahí también Mira, 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 mira Manchas, mira Mira, mira, mira eso Ahí Bombardero de hilo Arroba Sniffmail.com Ok Bien Salimos de aquí Recordatorio de calendario Expo de diseño e inspiración Mañana 9 a.m. Seattle, Washington Querido bombardero de hilo Me gustaría hacer una orden especial ¡Gracias! 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 ¿Pero quién te envió? Hecho a mano por bombardero de hilo Jace Bueno Si buscaba una señal Tengo que ir a la expo Oye ¿Funcionará? Debo probar, ¿no? ¿Sabes qué? Iré contigo Jules, no es necesario Oh, lo sé Quiero hacerlo ¿Pero qué hay del café? Soy la jefa Abriré cuando quiera Vamos Cálmate y respira Recuerda Alcantiempo Buena cara Este diseño es único Y seguro lo van a notar No se ve Muy hecho a mano Por eso es tan bueno Es encantador Y accesible Propio de ti ¿Oíste cuando dicen Que el mejor regalo Para otro Es uno que quiere uno mismo? Ajá Bueno, estaba pensando En Jace Y me pregunté A mí misma ¿Cuál es mi marca? ¿Qué me importa? ¿Qué quiero representar? Y me di cuenta Que tenía que volver A mis raíces Igual que él Ahora me interesan Las marcas A través de ojos De artista Así es Decidí que mi marca Será que yo Diseño todas Mis promociones Funciona genial Sí Pase lo que pase Muchas gracias Por venir aquí Aún si me descalifican No me lo perdería Por nada Y gracias por ayudarme A preparar Claramente Buenas tardes Competidores Y bienvenidos A la décimo octava Competencia De la exposición Anual de diseño E inspiración Para diseño De marcas Soy George Magnus Soy el CEO De Entreprenew Y seré el juez Del evento de hoy Aquí celebramos Las innovadoras mentes Del pacífico noroeste Los creadores ambiciosos Y diseñadores Estoy más que emocionado Por ver sus ideas Y diseños únicos Hoy tenemos La oportunidad De verlos ¿Cuán conectados Están con su trabajo? ¿Cuán buenos Son en venderlos? Todo eso Se juzga mejor En persona Así que Que la competencia Empiece Vamos Clara como el día Calma como el agua Clara como el día Calma como el agua Clara como el día Calma como el agua Toma esto ¿Sí? Muchas gracias Sí, suerte Muy bien Usted debe ser Daisy Liu Hola Un placer ¿Y qué producto Nos presentará hoy Señorita Liu? Yo rediseñé A Jace James De diseñador Para las estrellas A un creador De ideas innovadoras Que ayudan a dueños De mascotas A tener conciencia Ecológica Ya veo No debió Haber leído La regla Los productos Presentados En la exposición De diseño De diseño E inspiración No pueden tener Un elemento humano Por desgracia Señorita Liu Significa que Pues Debe ser descalificada De la competencia Señor Magnus Un segundo Yo Sé las reglas Y La ideología Detrás de ellas Es algo Anticuada Jace No es el producto Aquí De hecho Esto es lo que El cambio de imagen Trata de comunicar Continúe Mi producto Es como La mirada Del mundo de Jace Y su trabajo Hacen que la gente Sienta algo Y como eso Cambiará sus vidas Para mejor No estoy vendiendo A Jace James Vendo su forma De vida Su nueva imagen Es el reflejo De quién es hoy Al transformar Su vida Pudo transformar El trabajo De toda su vida Si Jace Puede tomar Su marca distintiva Y cambiarla A algo totalmente Diferente Y seguir siendo Exitoso ¿Por qué no otros? Más aún Si no han hecho Su parte Para salvar el planeta ¿Quién dice Que no puedes Empezar mañana? El pequeño paso De uno Puede ayudar A otros Y eventualmente El mundo Y a veces El mayor De los pequeños pasos Empieza En cuatro patas Gracias por la presentación Eso fue Muy impresionante Gracias Por desgracia Basado en el tecnicismo Que antes mencioné Y nada más Aún así Debo descalificarla De la competencia Muchas gracias Por la oportunidad Oh por Dios Ok Lo hiciste Lo hiciste Lo hiciste Te tengo Estuviste increíble Tan articulada Y sin duda Será la idea Más innovadora E inspiradora No puedo creer Que no arruiné Mi discurso Yo sé ¿Sabes por qué? Porque tuve Una maestra increíble Bueno, obvio Pero también Tenías algo importante Que decir Y creíste En ti misma No me siento Decepcionada Los cincuenta mil Sonaban bien Sí Sí Pero siempre digo Que las mejores cosas Toman su tiempo Solo debo tomar Mi propio consejo En serio No necesitaba un premio Para saber Que mi trabajo Es bueno Es muy bueno Solo Desearía que Jace Estuviera aquí Aunque me descalificaron Sé que estaría Orgulloso de mí Te habría agradecido Cuán bien lo presentaste Me entristece un poco Cómo terminaron Las cosas entre nosotros Me envió un suéter ¿Sabes? ¿Lo hizo? Ajá Era tan lindo E íntimo Y extraño Dada su relación ¿Cuál relación? Con Anastasia Ok ¿Estás bien? ¿Qué? Con todo lo que pasó Con la competencia Se me olvidó Jace rompió Con Anastasia ¿Cuándo? El otro día Incluso volvió A Los Ángeles Y todo Parece que lo hizo Obligarlo a elegir Entre ella Y el adorable Manchas Y parece que tomó La decisión correcta Ya veo Me alegra saberlo Me alegra saberlo Me alegra saberlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Algún artista bohemio que vive por aquí? No sé su nombre. Yo sí. ¿En serio? Yo hice ese suéter, Daisy. El bombardero de hilo. Sí, también soy yo. Fui dura contigo y de verdad lo siento mucho. Creo que yo tenía celos por renunciar a mi propio sueño de ser un artista. Tejer fue la forma que encontré de mantener con vida al artista en mí. No sé qué decir. Digo, amo tu trabajo. Pero tenías razón sobre lo que dijiste. No soy feliz. No debí haber dicho eso. Yo me lo merecía. Estaba planeando mi viaje a París y estaba emocionada porque iba a descansar. Y tener tiempo para mí misma. Porque la paso muy bien estando sola. Lo sé. Pero no siempre es así. Luego empecé a pensar en lo que dijiste. Y pensé, ¿qué me hace feliz? ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Pasar tiempo contigo. Vayamos juntas a París. Mamá, no es necesario. ¿Podemos ir a... No lo sé, Cleveland? Lo sé, pero me gustaría. ¿Me dejarías? Al menos como una felicitación. ¿Una felicitación de qué? Del video que hiciste. Oh, estuviste tan, tan brillante, querida. Tan lista y tan bien hablada. No me perdonaré nunca haber dudado de ti. ¿Video? ¿Qué? ¿De qué estás? Daisy Liu. ¿Ya lo viste? Sí, vi qué cosa. El video. Yo intenté decirle. Alguien filmó un video de tu discurso en la expo y se volvió viral. ¿En serio? La gente te ama. Miren, ya casi tiene 10,000 visitas. ¿Tenías 600 cuando yo revisé? ¡Oh! Hay cientos de comentarios. ¡Oh, mira ese! Este es el futuro del marketing. ¡Oh! Oh, por Dios, tengo un montón de correos nuevos. La gente me escribe para que trabaje con ellos. ¡Ya! ¡Oh, Daisy! ¡Es maravilloso! ¡Qué locura! Te lo dije, este es tu momento, nena. No entiendo. ¿Quién tomó el video? ¿Quién lo hizo? Ojalá. Alguien con el nombre Alcantiempo Buena Cara. Jace. Debo hallar a Jace. Alcantiempo Buena Cara. Así quería que se llamara el nuevo programa de Jace. Eres tierna. Vamos, amigo. Sí. Gracias, señor. Jace. Daisy. Hola. Estas son para ti. Gracias. ¿Para mí? Gracias. Oye, ¿viste el video? Sí. Tú lo tomaste, ¿no? Quería verte. Estuviste maravillosa. Oye, lo siento por... Tú no tienes nada de qué disculparte. Lo que dijiste fue muy motivador. Era en serio. Lo sé. Quería agradecerte. Porque... Nunca me sentí en casa en ningún lugar. Ni en Los Ángeles, ni en el show. Tú solo... Te tomaste el tiempo de ver lo que hay en mí. Me diste la paciencia que necesitaba. Me hiciste sentir a gusto... Conmigo. Es inspirador ver cómo... Te preocupas por otros que... Yo me siento en casa... Contigo. Y... Manchas, claro. ¿Tú lo hiciste? Sí, lo hice. Con metal reciclado. Solo porque, ya sabes, me... Me gustas mucho. También me gustas mucho, Jace. ¡Sí! ¡Sí! ¡Woo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, qué honorables! ¡Hola, Coopil! Y hola, resto del mundo. Tenemos grandes noticias aquí en Patitas Perfectas. Alcanzamos la meta para el Fondo de Protección de Lobos Marinos, los perros del mar. Gracias a los que donaron. Síganos en nuestra cuenta para los últimos consejos de seguridad de mascotas. Y vayan a la tienda Patitas Perfectas aquí en Coopil, al lado del café, sentado y quieto. Si necesitan ayuda con su negocio, asegúrense de seguir paseando con Daisy para sus diseños y marketing. Ojalá tengan un día maravilloso. Y recuerden... Sean la persona... Que su perro quiere. ¡Suscríbete al canal!